Oficializamos en este momento el hecho de que vamos a estar con la CTC, fiscalizado por la CTC el año que viene, y que ya somos parte de la CTC. Después de armar la asociación de propietarios de automóviles de competición, el objetivo principal era un poco ver qué era lo que íbamos a hacer el año siguiente. A través de esas reuniones fuimos avanzando con la CTC y tomamos la decisión de ser fiscalizados el año que viene, estos equipos que están aquí, a través de la CTC. Así que nos parecía súper importante tener esta reunión para dar un poco de visibilidad a los propios equipos, a las personas que trabajan en los equipos, a los sponsors. Así que fue muy positivo. Nosotros cuando tuvimos la primera reunión estábamos programando los próximos 10 años de trabajo. Hoy es una simple confirmación o anuncio, digamos. ¿Hace cuánto se viene trabajando? Mucho. De enero. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque estábamos en una situación de una caída libre. O sea, veníamos en un callejón sin salida y en definitiva los propietarios o la categoría somos nosotros, los que tenemos la inversión hecha, los que tenemos los autos, los que tenemos la responsabilidad de los empleados, la gente, la inversión. ¿Por qué el cambio? Porque si vos vas caminando y ves que hay un precipicio y te podés parar y agarrar algún camino, pará y agarrá el camino. ¿A dónde vamos a ir a parar como estábamos? Esa es la realidad. Creemos que de este lado vamos a tener, o del lado de la CTC, vamos a tener, digamos, una mejor visión deportiva y marketing de lo que tenemos hoy. Nos parece que eso va a redundar en mayor cantidad de autos que es necesario que tengamos y en el crecimiento de la categoría. Así que es eso, por supuesto, no tenemos nada que decir de lo que hemos trabajado durante muchos, muchos años a través de la otra fiscalización, pero bueno, creemos que esto es el mejor camino. Yo creo que lo vimos siempre, lo que pasa es que nosotros no estábamos asociados. Nosotros dependíamos de un promotor y dependían, por ejemplo, nosotros hasta hoy teníamos todo y no teníamos el motor. Entonces para ir a correr tenía que venir alguien a habilitarte el motor. Una cosa extraña, si lo querés llamar a, al menos extraña, en el automovilismo, ¿no? No se fecha para el año que viene. Respecto a los motores, los motores, ya lo he dicho varias veces, son motores de 500 barra, sí, 550 caballos, hechos por Oreste Berta. Ya en estos días estamos probando el primero. Así que el proyecto es un proyecto serio, un proyecto bueno. Que bueno, estamos todos muy entusiasmados en eso. Motor potente que hace ruido, así que bueno, eso es una de las cosas que es importante para nosotros para poder tomar, o sea, debíamos hacerlo antes para poder tomar esta decisión. Hablando de los autos, ¿los autos van a ser los mismos? Estamos conformando el reglamento. O sea, estamos, quiero que entiendas que hay muchas cosas que las sabemos, hay cosas que no se deben comunicar, estamos hablando, caminando, haciendo y cerrando. No hay nada improvisado, por el contrario, esto es una cosa muy bien hecha y muy profesional. La CTC hace automovilismo, nosotros no estábamos haciendo automovilismo. Nosotros estábamos atrás de un negocio que no se entendía y creo que no comía ya más nadie. Entonces, no es que se fueron perdiendo pilotos porque no podían conseguir el presupuesto, se fueron perdiendo técnicos porque no le pagaban bien, se fueron perdiendo equipo porque no hacían negocio. Entonces, cuando vos estás perdiendo, perdiendo y estás avisando, che, guarda que está pasando esto, lo más fácil es echar la culpa al otro. Y si no mirás la culpa en tu, si no ha sido un análisis, un mea culpa de lo que te está pasando, termina como terminó.